Por un decreto que firmó el Gobernador y el Ministro de Salud, mientras dure la pandemia del coronavirus, las camas de las instituciones privadas pasan a formar parte, digamos, del conjunto de camas del sector público. En el sentido de que, llegado el caso, que se desborde el sector público, la misma provincia mandaría pacientes sin cobertura social a la parte privada para su atención médica, digamos. Pero en principio, ustedes como clínica privada no atenderían coronavirus. Exactamente. En San Carlos se hizo un común acuerdo, digamos, de trabajo con el hospital Suchon, en donde todo lo que sea COVID va a ser sí o sí derivado a la parte pública, digamos, al hospital. Ahí, bueno, ya todos sabrán que se armó todo un sistema de trabajo muy bien equipado en la parte del CAPS, en la parte nueva, digamos, del hospital, donde ahí van a ser todo lo que sea COVID. El hospital va a seguir atendiendo en la parte vieja, por decirlo de una manera, por dividirlo, lo que es atención común. Y, llegado el caso, lo que por ahí no pueda llegar a darle la solución en el hospital, y suponiendo que el sistema de salud de la provincia esté saturado, entonces ahí recién es cuando se van a derivar desde el hospital Suchon a la clínica Las Colonias para darle tratamiento, digamos. Por lo pronto, todo sigue trabajando igual, la clínica acá sigue trabajando normal, obviamente con todas las medidas de seguridad que hay que tomar. Se están atendiendo urgencias y tratando de reservar camas para el futuro trabajo, digamos, que pueda llegar a existir. ¿Cuántas camas tiene la clínica? La clínica tiene 23 camas, de las cuales ahí también, precautoriamente, un sector de 3 habitaciones que están bien aisladas dentro de la clínica, con 6 camas, ahí se armó también un mini sector para posible COVID, llegado el caso que el hospital lo requiera, digamos. Pero la idea es que no COVID sea acá únicamente. Solamente si están desbordados. Exactamente, en el caso... En el hospital. Exactamente, que esté desbordado allá. Acá también tenemos un sector preventivamente. Se habló mucho del respirador artificial. ¿Hay respirador artificial aquí en la clínica? Hay un respirador artificial que ya lo estuvimos probando, hasta incluso ayer a la mañana, se estuvo haciendo la prueba. Y el doctor Tizoco había comentado que él tenía dos en su domicilio, de su poder, que llegado el caso, él los iba a traer. Salió todo un merollo con respecto a este tema. Respirador artificial se puede tener, la cuestión es el manejo del respirador, que no cualquiera está capacitado para manejarlo. Y la otra cuestión que es de fundamental importancia es la provisión de oxígeno. O sea, nosotros acá al sanatorio tenemos una capacidad limitada de tubos de oxígeno, en donde llegado también la complicación de que se necesite mucho oxígeno a nivel salud y pública en Santa Fe, vamos a después tener el problema de conseguir oxígeno para poder usarlo acá. Ese también es el otro tema. Ustedes, digamos, tienen una cantidad X. ¿No tienen más porque no hay más recursos o porque no hay más oxígeno en la ciudad para comprar? No, no. O sea, la empresa que provee oxígeno medicinal, es una empresa que no es local, es todo con tubos individuales, digamos. Nosotros tenemos una capacidad de 10 tubos, que es con lo que nos manejamos constantemente, porque la empresa hace reposiciones semanalmente, en el caso de llegado a necesitarlo. El problema es que por ahí, si a nivel, digamos, hospitales grandes, llegara a necesitarse mucho, va a estar muy difícil la reposición a las ciudades más chicas. Porque puede ser que les piden a ustedes ese oxígeno que tengan acopiado para trasladarlo allí. No, el hecho, pero sí que, por ejemplo, no lleguen a dar abasto con la provisión. O sea, por ahí, o a lo mejor, todo el oxígeno que puedan llegar a tener, va a estar destinado a, por decirte, Santa Fe, Hospital Cubullo, Hospital Iturraspi, no van a alcanzar a hacer la distribución a la parte interior, digamos. Doctor, ¿y tienen gente internada en la actualidad? Digo, porque también hay mucho temor de donde se le pide a la gente, que en caso, obviamente, no será absolutamente necesario, trate de no asistir a clínicas, a sanatorios. Les piden a los médicos, tenemos entendido que den el alta si la situación lo amerita y no es de gravedad, por los contagios interhospitalarios. Sí. No, no, acá nosotros en la clínica estamos trabajando normalmente, obviamente con horarios reducidos de consultorio, para adherirnos a las disposiciones locales, provinciales, nacionales. Se está internando normalmente todas las patologías, hubo hasta incluso dos, tres cirugías de urgencia, hubo parto, hubo cesárea, o sea, lo que es urgente se sigue haciendo igual. Por ahí sí, lo que se trató, como en todos lados se hizo, es lo que no era urgencia, reprogramarlo en un futuro posterior a que termine todo esto. Doctor, ¿y cómo nota la sociedad? Digo, estamos todos con ciertos temores, con incertidumbres, ocupados. ¿Los consultan ustedes como médicos sobre esta cuestión? ¿Sobre cuáles son los alcances de la clínica? ¿Cómo están? Bueno, este es el respirador artificial, uno de los pocos que tenemos en la ciudad. ¿Cómo funciona, doctor Gessner? Bueno, esto va conectado al tubo endotraqueal que se le coloca al paciente y el equipo va conectado al tubo de oxígeno, se le va dando el volumen necesario para la expansión de los pulmones del paciente que lo necesite, obviamente. Bien. ¿Cuánto tiempo debe estar conectado un respirador artificial a un paciente? No, obviamente que eso depende de la necesidad, por ahí como hablábamos hace un rato. Generalmente los cuadros COVID complicados pueden estar hasta tres semanas conectados al respirador. De manera ininterrumpida, sin quitárselo al paciente. Exactamente. Bien, por eso la importancia de tener muchos respiradores en algunos lugares y así todos se ven saturados. Exactamente. Muy bien, gracias doctor.